Tenemos que ir partido a partido, no mirar mucho más allá. Ahora toca desconectar, tenemos 15 días para descansar, pero luego tenemos otra vez partido miércoles-sábado, miércoles-sábado. Y es verdad que siempre ganar es importante. Sumamos 12 puntos, como están las cosas, ganar dos partidos consecutivos y más en San Mamés el otro día, cuando el Athletic creo que llevaba 17-18 partidos sin perder. Esta temporada no había encajado ningún gol. Contentos. Ahora hay que tener los pies en la tierra. El fútbol cada vez es más competitivo, más igualado. Lo hemos ido viendo a lo largo de estas últimas temporadas. Esta temporada está siendo igual. Todos los partidos son difíciles. Venimos de una secuencia muy importante de partidos, un desgaste físico y mental importante. Que quizás equipos como el Alaves, que no ha jugado Europa, no lo tienen. Pero bueno, contentos por irnos al balón con esta victoria. Poder también trabajar estas semanas ahora con tranquilidad. Respirar un poquito también, que la victoria siempre ayuda. Y poco más. Disfrutar de la selección ahora también que me voy. Y ya está, volver a tope. Nos vamos, como tú dices, con buenas sensaciones, que es de lo que se trata. Ahora los que nos quedamos aquí estas semanas a trabajar, a recargar pilas para lo que nos viene. Que esto no para y nos viene un calendario complicado, como a todos los equipos. Pero estamos con ganas de afrontar lo que nos venga y estamos muy ilusionados. Con mucha ilusión, mucha ilusión. Igual que la semana pasada. Salí, estaba el partido ahí un poco difícil. Y nada, intenté hacer lo que me pedía el míster. Y desde el trabajo intentar ayudar al equipo para conseguir las victorias, que es de lo que se trata.